Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre diferentes dependencias, como la Dirección de Tránsito Municipal, Seguridad Pública, Turismo Municipal y Delegación de Turismo del Estado de Guerrero, así como representantes de las diferentes hermandades participantes en la Semana Santa en Taz. La Secretaría de Gobierno, a mi cargo, de la Administración Municipal en su periodo 2015-2018, ha sido instruida por el Presidente Municipal, el licenciado Omar Jalil Majur, Flores Majur, para que se tengan ya reuniones previas con las diferentes dependencias que estarán inmersas en la organización de la celebración de la Semana Santa 2016. Quiero comentarte que el día de ayer tuvimos una reunión en donde participaron, entre otras dependencias, la Dirección de Tránsito Municipal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Oficina de Turismo Municipal, la Delegación de Turismo del Estado de Guerrero y, bueno, que algunas representantes de las diferentes hermandades, que son el punto fundamental o el punto toral en la celebración de esta Semana Santa. Para nadie es desconocido que es la celebración más importante del año para la comunidad o para el pueblo de Taxco y que efectivamente, bueno, trataremos de estar al pendiente de toda la problemática que se vaya suscitando en el diario Acontecer, en lo que dura esta celebración. Se tienen contemplados ya algunos lugares alternos para poder brindarle estacionamiento al turismo que nos visite. Sabemos que ha sido uno de los principales problemas y uno de los principales reclamos del turista cuando llega, no tiene dónde estacionarse. Y también sabemos que la vía pública, pues de acuerdo a la misma topografía de la comunidad de Taxco, no ofrece espacios suficientes. Sin embargo, nos hemos dado a la tarea conjuntamente con la Dirección de Tránsito Municipal, con Protección Civil y con algunas organizaciones de la iniciativa privada, de lograr espacios que puedan servir o acondicionarse durante esta época de alta afluencia turística como estacionamientos públicos. Algunas que te puedo mencionar son como el estacionamiento en Plaza Galerías, que inclusive nos puede generar menos problemas de densidad vehicular, de tráfico vehicular, ya que se puede acceder por el libramiento carretero. También te puedo mencionar el estacionamiento en los jales que se pretende implementar y algunos otros que se adecuarán conforme a terrenos que han sido ofrecidos por particulares para establecerse como estacionamientos públicos. Obviamente tenemos que tener una capacidad organizativa en cuanto al ejercicio de la actividad comercial. La Dirección de Reglamentos implementará un operativo especial de Semana Santa y obviamente también estará siendo regulado por Profeco para que no existan excesos o abusos por parte de los comerciantes o por parte de quienes ejercen una actividad determinada, una actividad comercial determinada, y que sean precios justos para que los visitantes estén lo más confortable posible. Esta estrategia de regulación y reordenamiento del comercio ambulante será establecida ya en próximos días, será dada a conocer públicamente por la oficina principalmente de reglamentos. Punto muy importante el que está señalando. Sabemos que la naturaleza propia y específica de esta celebración de Semana Santa pues tiene motivos religiosos que hay que tener mucho respeto hacia las creencias y obviamente hacia lo que implica esta celebración de Semana Santa. Y te vuelvo a repetir, en las estrategias que va a implementar la Dirección de Reglamentos, la Dirección de Protección Civil, la Dirección de Seguridad Pública, está contemplado la situación de la venta de bebidas embriagantes, así como el funcionamiento en sus horarios autorizados para aquellos locales o negocios que expendan bebidas alcohólicas. De igual forma, para quien tenga un ruido o una contaminación sonora estridente, pues yo creo que también se tendrán que tomar las medidas necesarias, principalmente en lo que es el primer cuadro de la ciudad. Al final de estas festividades se busca tener un saldo blanco en la celebración de esta Semana Santa y poner el mejor esfuerzo para que esto se vea reflejado en una derrama económica importante a través de la afluencia turística que tenga nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.